Monterrey, México, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León informó esta tarde sobre la detención de un hombre con 1,8 millones de pesos y 89 miles de dólares presuntamente para compra de votos. Sin decir el nombre del detenido ni el lugar donde fue aprendido, Gilberto De Hoyos Colófon, fiscal electoral, dijo que el sujeto también portaba un arma de fuego y cartuchos hábiles. De Hoyos señaló que tras una denuncia anónima hecha al FEDETEL se actuó en consecuencia y lograron la detención. Además informó que hasta este sábado han recibido 250 reportes ciudadanos, de los que 127 se presumen sean delitos electorales. De estos reportes hay dos carpetas de investigación con audiencias ya agendadas. Otra carpeta de investigación culminó en el cateo de un inmueble el cual calificó de exitoso, aunque no reveló detalles. En atención a una denuncia anónima recibida ayer en FEDETEL, concluyera en la detención de una persona a la que se le aseguraron las cantidades aproximadas de 1,8 millones de pesos y 89 miles de dólares en efectivo, Asimismo con un arma de fuego y cartuchos de diversos calibres, dijo En rueda de prensa que solo duró cuatro minutos y no hubo respuestas a preguntas de la prensa, el fiscal electoral declaró listo el operativo de resguardo del voto También agradeció el apoyo de las corporaciones estatales para el diseño del mismo En esta nota, delitos electorales fiscalía especializada